Nos encontramos con Domingo Jiménez, director del Distrito Municipal Las Maguanas Ato Nuevo, donde hoy inicia una jornada de fumigación aquí en todo el distrito para combatir esta malaria. Adelante Domingo Jiménez, Mingo, síndico de Las Maguanas Ato Nuevo. Buenos días Melvin de Sabaneta Primero, buenos días a todos los comunitarios de este Distrito Municipal. Estamos hoy aquí dando inicio a un gran operativo de fumigación para prevenirnos en contra del coronavirus, ya que ha venido azotando el mundo entero. Nosotros queremos prevenirlo porque gracias a Dios aquí nos ha llegado ese virus. Y como ustedes saben, esta enfermedad no tiene cura. La cura de esta enfermedad la tenemos nosotros quedándonos en casa. Y les recomendamos a los comunitarios de este Distrito Municipal que aunque el toque de queda sea a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, la persona que no tenga a qué salir en el día de su casa, que se quede en su casa para prevenirlo. Y es una recomendación de nosotros ayudar a nuestro presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que se ha preocupado tanto por la salud de todos los dominicanos. Igualmente les digo, para nosotros ha sido una gran preocupación y por eso hoy en día estamos tomando toda la medida de que en este Distrito Municipal no se enferme un comunitario. Domingo, ¿y esta jornada qué abarca? ¿Cuáles son los sectores del Distrito? Esta jornada abarca toda la comunidad de este Distrito Municipal. Porque quiero que entiendan que yo hoy no soy el síndico de un partido, sino soy el síndico de toda la gente que vive en este Distrito Municipal, sin importar banderías políticas ni religiones algunas. Muchas gracias, Domingo Jiménez, síndico del Distrito Municipal. Las Maguanas, acto nuevo. Muchas gracias. Gracias.